TEMENDO ATAO PERO TENGO MOCOS ¿QUIEREN MOCOS? PORQUE TENGO PARA REGALAR PARA DISTRIBUIR ENMÁS LOS VOY A ENVIAR POR CORREO AY QUE TERRIBLE AY SEGUIMOS CON LOS MALDITOS COSOS ESO ESO COSOS BOTELLA DICE RECUERDA APOYAR AH YA AHÍ TÁ ES QUE SUI IDIOTA ESTABA LEYENDO MI BOT PA QUE VEAN PO A LAS CUESTIONES QUE LLEGA UNA PERSONA CUANDO YA ESTÁ MAL DEL MATE HOLA SOY LA SI SUY ESTO SOY LA MÁS MAL DEL MATE AQUÍ AH PONEN AQUÍ PUTA MADRE BUENO AHÍ ESPERARÉ SI ES QUE MI ESCLAVO LLEGA EN BACAN SI NO WENO BACAN PORQUE YO SOY BACAN ASÍ QUE SIEMPRE VA A SER BACAN YA IGUAL DESPUÉS DE VERANO SE SUPONE QUE VIENE EL OTOÑO ASÍ QUE TENDREA QUE PLANTAR COSAS QUE TAMBIÉN SE PUEDAN PLANTAR EN OTOÑO A VER QUE COSAS TENGO AY CALMESE CABAJERO NO HACE FALTA INVENTARIO LLENO OH SHUSHA CHALLE VOY A PLANTAR ESTA WEA QUE SE BECHURA FUERA DE TEMPORADA PUTA MADRE CREO QUE VA EN OTOÑO AQUÍ AQUÍ ¿CÓMO SE LLAMA ESTO? PARA PODER JUGAR EL PUTO JUEGO Y AUN ASÍ NO LO PUEDE JUGAR PUTA QUE ME ENOJÉ OYE PERO NO IMPORTA NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA VAMOS A JUGAR CON MIS PLANTITAS AQUÍ QUE ME PUEDO PLANTAR Dicen Se ha llenado, ¿cómo está? Oli, se vendrá un directo de Doom No lo dudo, lo que pasa es que yo Todas las cosas que tengan que ver con Shooter Yo caca No caca porque Porque no me gusta el juego, o sea, yo puedo ver Los juegos sin ningún problema, pero No me gustan esos juegos Porque me la paso asustada nomás Tiritando Y no hago nada al final No avanzo Ese es mi mayor problema, Deska ¿Qué me dice? Es granjero, no, atleta olímpico Exacto, hablando de atleta, weón Tengo que ponerme a Ah, el Pudú se está reportando el deber Ya Pudú, partiste a buscar carbón No, anda a las minas Entre más cosas encontré en las minas, mejor Porque Ay, necesito mucha piedra, mucha piedra Lo que más necesito es piedra, weón Bien, y esta la weón la pongo acá Ya está Porque necesitamos hacer que esta cuestión Sea más grande, más genial y fantabulosa Es más, yo también voy a ir a A picar Pero por mientras voy a dejar un montón de cuestiones sin sentido aquí Solamente para que el yoga se estrese Esto, esto si me lo llevo Por si acaso Vamos Ah no Tendría que ir por acá, es más rápido Se supone que hoy día no pasa nada especial Luego vamos a tener la mugre de la feria esa Creo No me acuerdo Creo que hay un día especial que se viene Y no me puedo acordar cuál es Nos vamos para las minas, cabros Vamos a conversar ¡Holi! Yo soy un tronco para los shooters ¡Yo también! Yo soy una patata ¡Hola! Creo que ese es mi mayor dilema Que yo soy una patata para cualquier tipo de juego Entonces Si es un juego que requiere un poco más de Un mínimo mayor de habilidad Estoy jodida porque Porque mírenme O sea Piensen de que yo me muero hasta en estos juegos de granjitas Yo me muero en el Minecraft de ¿Cómo se llama? En creativo Una wea así En fácil Yo me muero A esos niveles estamos hablando O sea Del nivel Como tres manos más abajo Dios mío Soy terrible ¿Qué cuentas de la vida? Bueno Te cuento Me di cuenta de que solamente subiendo la escalera Me termina dando un paro cardíaco Así que estoy Pensando seriamente En levantarme todas las mañanas A pasear a los niños Mis niños son dos perritos Para pasearlos Y así pasean ellos Y aparte Paseo yo Y me acostumbro Quizás todavía no tengo Ni el tiempo Ni las ganas Para tener que hacer ejercicio Propiamente tal Pero al menos salir a caminar Para que Bueno Todas las cositas Se mantengan en su lugar Por así decir En vez de que se empiecen a caer Sin mencionar Que mis defensas Han bajado bastante Así que bueno Oye Acabo de comprar un montón De Ay conchetumare Me asustaste tico Acabo de comprar Un montón de verdura Y fruta Me comí una pera recién Estaba rica Porque la pera Lo bueno es que No es tan dulce Pero si es jugosita Entonces Me agrada Ok Me como una Eso si como que Con cuea pude Con cuea pude Comerme la pera Ustedes Como son para la fruta Cabro Yo la verdad Son muy mala para la fruta Porque como saben Todo lo que sea dulce A mi me da No me gusta Pero Ya que son un mal necesario Por así decir Weón Me va a matar Este bicho culeado Toma 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 Ahí si Que me ponen aquí Dice Hay que estar en forma No se si en forma Voy a estar Porque yo tengo La forma De una pera Cachai Pero una pera Mal hecha Si cachai Los barquillos Los conos de helado Cachai Ya yo soy eso Que se le caen los rollos Para los lados Cachai Algo así Pero en estos momentos Soy una patata Lo bueno es de que Si a mi me pones Un cono debajito mío Voy a parecer un helado Viste Entonces no estoy mintiendo Ustedes recuerden Que mi cuerpo serrano Tengo que mantenerlo Lo mantengo A base de Sandwiches Y Sopa de fideos Cuando tenga la cámara Buena cabro Porque como saben ya Yo activé Esta cuestión De las cartas De nuevo Y cuando tenga suficiente Voy a comprarme Una camarita Buena Y también podría Aprovechar Para hacer también Este video De cocina Que hace rato Que les vengo Prometiendo Que yo ya les dije Yo en cuanto empiece A monetizarlo Con youtube Nos vamos Para arriba Loco Voy a hacer lo posible Por tener Hartos Hartos videos Videos quizás Más seguidos Y se imaginan Que algún día Pueda tener esa cosa De los miembros Del canal Y todo eso Sería mágico ¿Qué me dicen? Prefiero las manzanas verdes Me parto Me tronco Ahí me convierto En pera Exacto ¿Qué mejor Que un cuerpo De pera Cabro Uno de patata Mi cuerpo Es el mejor Tengo una curva Muy buena En frente mío Entre mi panza Y la otra Parte del cuerpo Que también parece Panza La panza De atrás Yo estoy recolectando Piedra nomás Cabro Así que no se preocupen ¿Qué me dicen? Yo también Son ricas Son ricas Dice Cocina con Shizu Exacto Pugachito Apuesto De que le encantarían Mis platillos Loco Yo los dejo Loco Porque mis platillos Son baratos Son simples Y no No les va a costar La nada Loco La nada Son sabrosos No puedo asegurar eso Así que sean sanos A menos que hagamos Fideos de arroz Pugachito Esos son ¿Saben qué? Me da mucha risa Porque hice Yo dije Ay bueno Los fideos de arroz Seguramente engordan menos Así que voy a hacer más Y seguramente son livianitos Loco Hice una cuestión De fideos de arroz Y es como Como que El plato normal Que me suelo comer Que es uno chiquito Es como Menos del porte de la mano No me lo podía comer No podía No pude cavármelo Porque eran demasiados fideos Puta madre Se supone que no tienen Una gran diferencia Con los Con los fideos normales Pero Tienen una diferencia Es como Entre esto y esto Mejor esto Una cosa así Me dice Recién voy a activar Los miembros del canal Un truco Para que te Lo den rápido Es que la Categoría de tu canal Le pongas Que es de videojuegos A los gamers Se los dan más rápido Oh Bueno yo también A veces subo Gamoplay Así que yo Sumondré De que la cosa Va por ahí O no Aunque yo puse Entretenimiento A ver A ver Dice Cocina con chis Sopa de agua Y hielo Es un chiste Que cabrón A mi no me gustan Las cosas pequeñas En la cocina Soy un poco culinario Culinario Con esas cosas Y además Me encanta cocinar Bueno yo al menos Me gusta todo chiquito Me gustan los platos Chiquitos Exploto con las ollas Chiquitas Me gustan todas Las cosas chiquitas Oh A ver Bueno No me sirvió Me voy Bienvenido el Pedro 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 Bienvenido Ya me voy Para el autobús Y vamos a ir a ver No aquí no Eh No Ah Ando idiota hoy día A ver Espérate Es Pueblo Tenemos que ir a ver Al Shane A nuestro senpai Uy Cuchito mare Vamos a darle Lo que quiere A ver Dónde está Shane Guagua No está Hermosura Preciosura Sabrozura No está ¿Qué me dice? A mi no me gustan Ah ya Eso ya lo había leído Ay que andan callados Idiólogo ¿Qué estaba haciendo? Alguien se acuerda El Alzheimer Me ataca de vuelta Ah sí Estaba buscando a Shane Vamos a ir a verlo Para allá Porque para allá Tiene que andar Hoy me había asustado Por un momento Pensé que iba a saltar Alguna cinemática O alguna cosa así Capaz que está en el bar El weón Po Claro que está en el bar El weón Tan culiao Tan culiao Ya casi vuelves A leer mi comentario Si es que la gente Está como calladita Hoy día para variar Si tenemos un buen net Después de esto Voy a ponerme a trabajar En una colaboración Ah Sorpresa Sorpresa Le acabo de dar un spoiler Ah no Eso Ahí está Ahí está Ahí está Hermoso como siempre Maravilloso Divino Toma Yo siempre sé Lo que te gusta Baby Este tiempo Me da sed Oh ya no me trata mal Me dice cositas lindas Como que le da sed Yo te puedo dar Un líquido muy bueno No ya Ok A ver Espérate ¿Qué le podemos dar A estos cabros? Nada No pienso darles Nada Nada Vamos Chuto Mario Me ponen Somos pocos Pe Hasta el bot Habla más que yo Cochito Mare Estaba ahí por la chucha No Returbio Bueno Hoy día andamos Como más calmados ¿Qué quieren que haga? ¿Ah? ¿Qué quieren que haga? Nada ¿Qué voy a hacerle yo? A ver Cosas que se puedan plantar En invierno Vaya es ácida Se come mucho en invierno No Voy a guardar aquí La piedrita Porque necesitamos 300 Weón A ver Espérate ¿Dónde la estoy guardando? ¿Aquí o no? Acá Necesitamos 300 De piedra Llevamos 100 Puta Igual vamos por buen camino ¿Para qué estamos con cosas? No es como que Ah conchetumare Que tenéis mucho Pero por lo menos Tenía algo ¿O no? ¿O sí? Bueno Voy a sacar Vamos a conseguir Más monedas Vendiendo todo esto A mí no me grites Esto Esto Y esto Y esto ¿Para qué quiero tanto girasol Después de todo? Exacto Se Uy Se está haciendo tarde Si ya sé Oh loco Ya me voy a acostar Jejeje Estuve ayer Trabajando En el regalito Que le iba a tener A mis A mis Patreon Y me hizo Empezar a pensar No sé si callan Cuando de repente Veís que te está yendo bien Y te empezáis como a proyectar Así para más adelante Empezáis a pensar Cuando llegue a esto Haré esto Otro Y haré esto Otro Una cosa así Bueno me puse a pensar De que cuando yo Logre obtener esa cosa De los miembros Obviamente voy a dejar El De dejar que los Patreon vean Como el adelanto De los videos Ahí ya no Pues ahí lo van a ver Solamente los miembros Y voy a Avanzar Así como que Voy a tener que cambiar Ahí las reglas Del Patreon Y poner otras cositas Obviamente No crean De que Es que van a salir Perdiendo De hecho van a salir Ganando Porque les voy a agregar Más cosas ¿Qué hora es allá? Dice Acá son las 4 Necesito aceite de trufa No preguntas para qué Alcalde Lewis Ok Aceite de trufa Mmm Gracias por adquirir Una mejora de coral Además de doblar La capacidad Me he tomado la libertad De instalar Una incubadora Para usarla Simplemente Colócala dentro De un huevo Si te queda espacio En el coral El huevo Inclusionará En un par de días Como siempre Gracias por tu confianza Robin Ay la Robin Tenemos que ir a comprar Cabro Eso eso Así me gusta a todos Trabajando Des Un dos Un dos Trabajando Con Chetumare Vamos a hacer De tomate Vamos a hacer Un vino De tomate Que wea Bien Ahora voy a ir A ver Si puedo comprar El Shansho Porque necesitamos Shansho Dice Hay que aprovechar Es domingo Primero voy a comprar Donde la vieja está La maruja La maruja Atún Pudín Un anzuelo Esta cosa rara De nuevo Grano de café Flor Anzuelo Barra de pesca Hace Bueno no No lo necesito Carbón Semilla de Flor de hada Bueno La llevaré No sé si es que Lo conseguiré después El super pepino Atún No me sirve nada Lo que me estáis vendiendo Técnicamente No sé si les ha pasado Que a veces van Con tantas ganas A una tienda Esperando comprar algo Pero como no están Lo que querían No se quieren quedar Con las ganas De comprar algo Entonces se compran Alguna wea Pero de todos modos Se sienten mal Porque saben De que no compraron La wea que querían Bueno Esa wea me pasa a mi Oh Oh no Que onda Hola Shane Hoy pareces más contento De que de costumbre Tienes razón No me sentía tan ligero Desde que era niño Déjame adivinar ¿La cerveza está en oferta En el salón? Muy graciosa No De hecho Últimamente he estado Bebiendo agua Con gas En vez de cerveza Y me siento como nunca ¿Sabes? Tiendo a olvidar Que tengo amigos Y gente Que se preocupa por mi Y que no pasa nada Por depender de ellos Eso no me convierte En un debilucho Oh Oh ¡Sempire hermoso! ¡Aaah! ¡Menudo cambio! Hola Jazz Tengo algo para ti ¿Eh? ¡Un muñito! Pero si son zapatillas Ah, no Era chucha Son zapatillas De De Joya De joya De joya de conejo ¿Qué? Bueno Oh Pero si son carísimas ¿De dónde has Has sacado el dinero? He decidido dejar Uno de mis hábitos Más caros Ahora tengo Mucho más dinero ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosita! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ahora llegué yo! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta El tío Chain Es Está en la granja Dice que Dice que te diga Que quiere enseñarte algo ¡Ah! ¡Oh! Dios mío Se viene cabro ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¿Qué? Huevos frescos ¡Mira! ¡Son gallinas! ¡Uli! ¡Míralo en la colita! Esto ya está ¡Oh! ¡Oh! ¡Le tomé un brazo! ¡Ay! El sueño de toda gallina Tendremos los mejores huevos De todo el valle Frescos y sanos Con ricas yemas doradas No como esos huevos pálidos Y enfermizos de El Joja ¿Sabes Charlie? Estaba pensando Un tío como yo Siempre está al borde De la desesperación ¿Entiendes? Pero tú El resto de gallinas Me vais a mantener Al flote De ahora en adelante Lo sé ¿Qué pasa? Es mucha presión ¡Oh! ¡Qué lindo que es! ¡Oh! He llegado Loco He llegado Chizu Dime ¿Qué te parece? Me pareces hermoso Maravilloso Divino Son mis gallinas azules especiales Antes de hablarle Antes de hablarle a esta fea Guachito rico Guachito rico ¿Por qué eres tan lindo? A lo mejor si veo Más televisión contigo Ah Consigo Yo pensé que decía Todo contigo Consigo olvidarme De cómo me va la vida Sería un alivio Guachito tranquilo No te traje nada esta vez Porque se me olvidó Pero tranquilo Vamos a comprar el chancho Animales ¡Ah! El pato puedo comprar Bueno vamos a comprar el pato Toma pato El pato se va a llamar ¿Cómo le llamamos a nuestro pato? A ver qué nombre le ponemos al pato Pata Se llama el pato patas Eso va a ser Así se va a llamar Es mi buen pato patas Mandaré la pequeña patas A su nuevo hogar De inmediato Ahí está Patu O ponían A ver Suministro Ya tengo todas estas cuestiones ¿Para qué? No creo que necesite más Cabros tenemos Un pato Que se llama patas Aquí está Es patas Miren qué pequeños Es patas Es tan chiquito Es tan chiquito A ver Bien Tengo esta cosa Bien Perfecto Ahora solo necesito un bebo Vamos a buscar otro huevo Aquí hay un huevo Uy Bueno Este Así voy a tener más Y es mejor Para mí Yey 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 El Yoba está ordenando Todo Muy bien Yovita Muy bien Yovita Andaré con esto Por si acaso Tengo que ver al Shane Y esta cosa de hada Creo que se Eh En otoño Ah En otoño Ok Ok Lo dejo acá Y este lo voy a plantar Correte ¿Qué me dicen Patú? Uy Qué cosita Patas Tiene el tamaño De una pata Ah Cometelo Me dicen No me lo puedo comer Todavía Deja la piola Viste Que va Se va a asustar Y cuando Asustáis a un animal No No sé Yo no sé Nada de animales Huevo Así que no puedo inventar Ni una cuestión Vamos a dejar esto aquí Ahí Todo esto lo vendo Bien Chau Acuérdense Sacar las callampas De la cueva Cabro No se vayan a olvidar Ah Y acá tienen que poner Para la melmela Por loco ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Ahí sí Sí Ahí estamos Bien Mucho mejor ¿Qué me nos iría Faltando Para seguir Teniendo más dinero? A ver Necesitamos La hueá del pato Que es una pluma Ah bueno Acá está la La trufa Manzanas Todavía no tenemos manzanas Ah ¿Por qué estoy viendo aquí? ¿Qué me falta también? Una de estas Granada No sé Creo que también sale un árbol Y acá está la pluma de pato Conchito madre Si nos falta la nada La nada Para poder cumplirlo Y aún así Aquí estamos Puro hueando Voy a ver el calendario Yo creo que lo voy a cambiar De lugar Porque tengo que irme a la chucha Cada vez que quiero ver el calendario Bueno Estamos a 21 Voy a tomarlo Eso Y lo vamos a poner Yo creo que por acá Aquí Ya Mejor Dice Shisu Usa los cofres de color rosa claro Para dejar las cosas Y yo después Después las ordeno Okidoki señores Perfecto Perfecto Bien ¿A qué me dedico ahora? ¿Qué carajos tengo que hacer? Supongo que ir a buscar piedra nomás Ah Pero ya es de noche Nada pues Nos vamos a acostar Traje pescado Dicen Está ahí de hondo Guárdalo ¿Qué me dice? Quiero mermelada de durazno Uy No me gusta ¿Para qué andamos con cuestiones? No me gusta la mermelada Todo lo que sea dulce No me gusta Hace calor Estamos acá Esperando Como que quiere la cosa Como que no quiere Oh Si Si Monea Monea Para mí El chocolate No El chocolate Tampoco me gusta Para nada Pero miren Les voy a decir ¿Qué es lo positivo De tener una amiga A la que no le guste El chocolate? Que cada vez De que alguien Le ofrezca chocolate Te lo va a dar a ti ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que eso? Uy Yeah Me encanta Me encanta el sonido Ay, cochito Madre, no No Simplemente no El trabajo de la granja Es una hueá Super sacrificada A veces me detengo A pensar en esas cuestiones Y es como que Loco Realmente la gente Trabaja demasiado duro En estas cuestiones Y tengo entendido Que uno de los trabajos No muy bien pagados Que yo sepa Oh, bueno ¿Hay alguien en el Aquí que sepa de eso? ¿Cómo voy yo con esto? Tengo que mejorar Bueno, en la agricultura Estoy súper bien Ah, no Me falta por subir Ah, bueno Y pelea también Y pescado también Y minar Bueno, iré a minar después Voy a Hacer Esta cosa Yo Oh, ¿y qué es lo que haces? ¿Al qué dijo yo? Dimos Dice ¿Desde cuándo te gustan Los furries? A ver Me gusta aproximadamente Desde hace unos Como 10 años Creo que más Creo que hace más de 10 años Que me gustan El tema de los furros Me gustan mucho Me hacen feliz Me siento A gusto En este tipo De fandom La verdad Porque es como Que todo es tan bonito Todos son tan bonitos Entonces Es como difícil Que no me guste Voy a regalarle Esto al chin Según entiendo La agricultura Se gana bien Pero es demasiado Cansado Ah Entonces Si se gana bien Estaba hablando Por agua Yo entonces Ahí está Papito Tómele Aguas ¿Cómo sabías? Por supuesto Que lo sé Baby Lo bueno es que Él trabaja súper bien O sea Por mucho de que Él era De tomar mucho Y todas esas cosas Aún así Él siempre trabajó Así a full Por lo menos O sea Igual él tiene el derecho De hacer con su plata Lo que se le Le venga en la gana Wean Minas Lo que le salga Del culo Wean Eso Ay No puedo No puedo Me estoy weando Patata Me ponen aquí Si Soy yo It's me Deska Thank you Danza Danza Kuma Arigato Hoy no había escuchado Esta canción antes Visita Molleno En Perú Y verás Como tienen plata Oh Supongo que Las cuestiones estas Que hacen vino También hacen Harto dinero ¿O no? Es increíble Como Uno puede Menospreciar La naturaleza Y todo eso Pero loco Lo que le da riqueza A varios Es la misma tierra La wea loca Mientras que yo vivo Principalmente De mis dibujos O del entretenimiento A mis furritos Lindos Hay otras personas Hay otras personas Que la tierra Misma Les da Todo lo que Necesitan Y bueno Yo no comería De no ser Por la tierra Así que Washito Washito Gracias por la tierra Te doy un manojo De tierra Si te pago Con tierra Chito Es mi Patata Potay Chutes Potay Chutes Patata Toma 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 Me toca Me toca Ay si Ay Ah Oh Menos mal Ay si Soy un furrito lindo Si Lo eres Mucho Mucho Todos los furritos Que me ven Son furritos Lindos Porque hay amor Ahí en ustedes Entonces todo lo que Tenga amor No puede ser tan feo Como la gente Puede llegar a decir Semejante estupidez Semejante barbaridad Así como que Ay no Que los furros Son feos Ándate a la concha Hermano Los furritos Son hermosos Están llenos de colores Son felpulitos Felpuditos Y cuando no son felpuditos Son de estos brillantes Tienen escamita O plumita Loco Tiene Tenía una variedad Inmensa Son todos Bonitos Hermosos Maravillosos Perfectos Adorables Muere conchito Mere Muere Que me dicen Dice Entendí la referencia No sé si Si hice una referencia A decir verdad No me voy a dar Ni los juegos Ni los juegos Ni los juegos de Pokémon Ni la serie Pero Hay un No 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 Espérate Hay un juego Que me gustó Una vez hace mucho tiempo Una amiga Tenía No me acuerdo Si era una Wii O era otra consola Pero Podías En vez de que Tenías que usar Un ser humano Que ocupaba A los pichitos Para pelear Y cosas así Se trataba Del mismo Pikachu Que iba por ahí Vencía A los A los A los Pokémon Eso Y Como que tenía Más amigos Y podía ocuparlo Y eran bien Eran como en chibi Y eran bien bonitos Ahí si me gustó Pero todos los demás No me gustan Poképark No 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 era ese No era Poképark Era Eh Pokémon Chap Chap Ya Ya algo No sé si es ese Precisamente El que están mencionando Pero Ha sido el único Que yo dije Ah bueno Está bonito Ya dale Pero yo Sinceramente Yo soy más De Digimon Por mucho Que la misma Empresa La ha cagado En reiteradas Ocasiones Nunca voy a olvidar Realmente Todo lo que fue Digimon Para mí Entonces Yo soy más Team Digimon Casi siempre Me pasaba Material No cristiano De ellos De ahí Me alejé De los fans De Pokémon Es que De verdad No me interesa Lo más mínimo El tema Ese de la Pokéfilia Wean Yo a todo Yo reconozco Que a todo Lo transforma En waifu Gachai O sea Tenís que Tomar en cuenta Que tengo Alrededor de 5 o 6 Waifus Hechas En base De un objeto De un objeto Y me Me da Lo mismo Pero Cuando de repente Están en su Modalidad Muy animalesca Y lo quieren hacer Ahí como que digo Se está acercando Un poco A la Sofilia Y no me agrada A mí esa Wean ¡Ah! ¡Cochitrere! Menos mal Eh Nah Pues ahí como que Ya no Me deja de gustar La cosa Pero Como les digo No me gusta La historia De Pokémon Ciertamente Para nada No me gustan Sus juegos Eh Y eso No No soy muy fanática De ellos Me dice Pienso que Ey Washu Que ganas De cogerme Un animalito Virtual O sea Cada uno Puede tener Los deseos Que quiera De ahí De lo dicho Al hecho Eh Otra cosa ¿Cachai? Si ese es el dilema De que Las personas Pueden decir Oh Si Le tengo ganas A esto Pero Como es un dibujito No tengo problema Porque hay personas Que Pucha Tienen así Gustos Por el mismo Gentai Por ejemplo Eh Otros que ven Pornografía Y eso también Son imágenes Es ahí Así que no No, no Como que no No voy a juzgar Por esa cuestión La verdad Me da lo mismo Lo que sí Es cuando De repente Por tus gustos Empiezas a afectar Negativamente A otro ser Ahí es cuando No me gusta Ahí es cuando Yo me siento En la obligación Incluso De tener que juzgar Porque o sea Si el loco Le encanta Darle a los peluches Pero no A tus peluches Sino a los Que él compra Y que él Tiene Y que tiene En su casa Donde tú No lo puedes Mirar Y toda esa cuestión Es como ¿Por qué te Importa a ti Lo que está Haciendo con su vida Wea De él Le gusta Ya Le gusta Como a esas personas También que le gustan Las patas También Es cuestión de ellos Da lo mismo En cambio Cuando No sé Viene Y no sé Se rapta a tu perro Y le hace eso A tu perro Ahí ya la cosa Ahí se fue a la mierda Ahí obviamente La persona está enferma Y hay que detenerla Porque se está olvidando El tema de la empatía Porque Hay que Tomar en cuenta siempre De que la otra persona La persona que recibe Tanto como la que da Tiene que estar Disfrutándolo Y tiene que estar de acuerdo O si no Es violación Y la violación jamás Va a ser tomada Como algo positivo Nunca Ah tengo que guardar Las cosas Verdad que el Yovita Me dijo que él iba a ordenar Así que voy a dejar aquí Esto Ahí Ahí los leo Siempre y cuando No interfiera Directamente con la vida De terceros Todo bien Exacto Por eso chicos No juzguen a las personas Que no sepan Les gustan los ponis Les gustan los peluches Les gustan los pies Y todas esas cosas Es como ridículo Que ustedes los vayan a juzgar O sea Pueden pensar Quizás Ustedes se pasan Horas y horas Frente a un PC Y para una persona Que es de hacer ejercicio O se la pasa Cuidando su cuerpo Ustedes les van a parecer Unos raros Y a ustedes No les va a gustar De que los anden Discriminando Por su estilo de vida Por eso Mira Para gustos colores Pero lo importante Siempre es el respeto Hashtag Respeto Cabro Respeto Me acuerdo Queda poco Yo supe Supe que tenía Nombres Ese gusto Que tenía yo Ahí recién Me sentí Como libre Así como que Oh Tiene nombre Oh Hay más gente Oh Una cosa así Era genial Llega un raro Y me ve todo Chiquito Y quiso Atraparme No Weón Eso no Siempre con respeto Las cuestiones Hashtag Respeto Cabro Respeto ¿Por qué lo estoy Guardando acá? No sé Respeto Bien Y esto es tierra Perfecto Eh Tendremos suficiente piedra Para ya comprar La otra cuestión Que necesito Tenemos 600 piedras Buena Buena Locos Parece que estamos dados ¿Dónde está la madera? La madera Yo va La madera Yo va ¿Dónde está mi madera? Ah aquí está No Acá no está ¿Dónde está la madera? Mi madera Yo va ¿Dónde está mi madera? Aquí está Ya la encontré Te preocupes Yo ya la encontré ¿Están haciendo lingotes? Sí Bien Me llevaré también Por si acaso ¿Qué hora es? Son las 9 De más ¿Qué está la Robin? Vamos Es martes Se supone Que Debería estar La cabra de mierda Vamos a ver Y al final Aquí en el juego Le lanzas palos Lanzo palos Si te refieres A quien voy a A quien voy a conquistar Es al Senpai Senpai Des Ka Shane El Shane El más guayito Rico Papalón Exquisito Maravilloso Trabajador Juzgando Juzgando Él es La mejor opción Que tengo Y es maravilloso El cabro Bien Ya tengo esto Ahora tengo que Seguir sacando cosas Yo creo Vamos a seguir En la mina Para mejorar Para mejorar la cosa Miren que luego Tengo que mejorar El pico Tengo que mejorar Lea Clint Ella no Ella no Emily El Sebastian El Sam Elliot Harvey Alex Maru Harley Y eso Y eso Nomás Esos están Como listitos Para eso Dice Parecía mi casa Dejo algo Y después Lo mueven Y tengo que buscarlo Como loco Ah Parecía mi casa Cuando le mueven Las cosas del lugar Ya entendí Yo al menos Vivo solo Con una persona Entonces Es como Si no fui yo Fue él Y ya está Porque no creo Que el Milini Y el Bonito Me anden moviendo Las cosas Uff Me dan miedo Me dan miedo Esos tipos Me va a hacer algo Weón Bien 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 Uy loco Estoy on fire Weón Dice Y si no es un fantasma Es que en realidad Los fantasmas No es que Me asusten O algo así A mi en realidad Lo que siempre Le he tenido miedo Es que me entren A robar Eso es como Lo que me da Más cuquito Pero de ahí Al tema De los fantasmas Si te soy muy sincera Toda mi vida Me han penado Entonces Para mi no es algo nuevo No es como que Oh no Tengo miedo que Un fantasma Un ser Incorporio Me hable Como Me O que aparezca Y como es feo No lo quiero ver Ah Que Una wea Así Es como Me da lo mismo A lo más Me incomoda Cuando de repente No se Uno quiere trabajar Y cuestiones Y te andan webeando Así como que te llaman Y cosas así Esa wea es paja Porque Es como Quería estar tranquila Y te empiezan a webear Por ejemplo A veces yo tenía Los tiempos que estaba En la universidad Me empezaban a mover La puerta Por ejemplo Si yo dejaba abierta La puerta De hagamos un Un mueble Que tenía para la ropa Me lo empezaban a mover Y era como Ya Wey wey ya Deja de moverla Wea Dejame tranquila Estoy ocupada Una cosa así ¿Cachai? Pero de ahí a A decir Oh no Que miedo Me está moviendo las cosas No Ahí me Me da lo mismo Uy no Me va a matar Me va a matar No ¿Lo noto? Chisu Despierta Oh no Te he encontrado Inconsciente en las minas Has tenido suerte De que pasara por aquí Ten más cuidado A la próxima ¿Vale? Oh no Parece que he perdido 5.000 Un objeto de la mochila Eso me da lo mismo Pero perdí 5.000 Hola conche Tu hermana Weo No vuelvo a venir Nunca más Hijo de puta No Bicho culiao No Aunque yo llamo Aunque yo llamo a la piedra Esa la piedra gay ¿Qué? No Ni casi Decapitado Referencia a Harry Potter A mi de vez en cuando Un fantasma toca mi puerta Y me hace asustar Porque no lo espero Y eso pasa Por las 3 Chavales O sea A mi Como les digo A mi me hueveaban caleta Pero luego yo dije Ah no me hueví Pues ya pico Y después Como que No sé Dependiendo de la casa En la que estoy Me huevean O no me huevean Ahí te deje cosas Para que me las Me las ordenes Buen señor Tendría que recuperar Vida Oh Hicieron quesito Buena Oh Está bueno el quesito Cabro Voy a venderlo Nani A ver ¿Qué me dicen acá? No No Aunque yo llamo A la piedra Menos Si no es un fantasma Dice Comienzo Con los Toquecitos De la puerta Desde que murió Mi abuela Es algo que me asusta Pero ya me acostumbré Quiero comerme Un asadito Ay si que rico Yo creo que también Tengo ganas de comer ¿Cuánto llevamos? Ah falta poquito Para que terminemos Y ahí me voy a ir a comer Y ahí me voy a ir a comer Algo rico Si Doco Doco ¿Qué? Acá te dejé las cosas Por donde me dijiste Que las dejara ¿Por qué eres así? Claro Él me dice Deja las cosas acá Yo digo Ya ok Ya te dejé las cosas ¿Dónde? Me dice ¿Cómo que dónde? Si me dijiste Que las dejaras ahí Bueno Acá ¿Cómo está patas? Hola patas La pesca ha estado buena Este día Traje harto pescado Eso Me gusta el pescado Porque yo tengo Una canción de eso ¿Sabían? Polla Intenta dormir Bueno Polla Tranquila Y acá Lesiona Intenta dormir Y El chivo Bien 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 Vamos a ver Si puedo sacar Eso Comidita Paello Ahí Ah Ah sí Necesito más Eso Ah ya no Ya no hay más Bueno Supongo que A mi miro ¿No? Total No tenemos cultivado Nada A ver No No hay nada Adiós Me wa Mi mi Dice Mi gata casi me tira Al celo Se llama Esquina 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 prismática Creo Es una piedra De colores Ah Esquila De hecho Si te llevas Bien con Shane Te mostrará Su polla Me va a mostrar La polla Yo quiero Yo quiero Yo la quiero Se ve especial Se ve mágica Se ve bonita Bro ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué es lo que toca Ahí al final? Danza de las medusas Lunareaya Eso me da lo mismo Acá Acá que me dice Gracias Dice El lago De la montaña Se ha portado bien Conmigo últimamente Me gustaría compartir Mi buena suerte Contigo Linus Tenemos harto Para vender Cabro Tenemos las pilas Que no sé Donde van Así que Ahí las Se portan tan bien Mis trabajadores Locos Los quiero tanto Si son tan bonitos ¿Por qué se portan tan bien Cabros? ¿Por qué son tan lindos Cabros de mierda Conchetumare Qué lindo Ah Todo esto Tiene que estar Trabajando la hueona Uh Me pone Está trabajando La hueona ¿O no? Ah Está trabajando Muy bien Bien ¿Qué me iría faltando? ¿Qué más tengo que obtener? Hasta ahora Son solamente De animales Los que tengo que obtener Las cosas Y lo otro Es las plantas Digo Los árboles Tengo que comprar Un manzano Y Otra hueona Tengo que Ya Es un manzano Esta Granada Árbol de granada Vamos a ver Si es que lo venden Total Tenemos plata Pus loco Cuando tenís la moneda Tenís que tirarla Nomás Ahí al piso Y que te hagan la pega No mentira O sí O no Que nunca te decide Hasta la cabra chica Que vive en el Con el Él la conoce No De verdad No No es mame No es meme O sea Sibu La po- Oh Shane 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 Toma De nada Baby Supongo que He cogido cariño A Mar y Jazz Somos cada uno De Somos cada uno Su padre Y su madre Pero Formamos una especie De familia rara Sí Lo sé Baby Lo sé Sigamos conversando Tampoco es que tuviera Mucha familia de niños Si eres tan lindo Por la chucha Bueno Ya ¿Saben qué es lo que yo no he hecho? Aparte de comprarme Esta cuestión Está cerrado Bien Tiempo Bueno Gracias Puto Acá está Esto es lo que diría yo Dice En cinco días tengo que lograrlo Carrera de recursos de Robin Estoy organizando una pequeña promoción Solo por diversión Si alguien puede recolectar mil trozos de piedra En una semana Se ganará una recompensa Y te puedes quedar los trozos de piedra Ya Ok Acepto Ni siquiera leí el otro Pero vamos Antes de ir para allá Voy a ir a mirar acá Hola Bueno no hay nada Sonó feo Mi mente es sucia Que feo Tenéis que limpiarla Con un trapito la mente Para que ya no la tengáis tan cochina Yo me voy a la mina A morirme de nuevo Porque me encanta morirme ¿O no? Ah Tengo que lograrlo cabros Tengo que lograrlo ¿Qué es eso? Ah Ya me acordé Oh menos mal Lo alcancé a matar Toma Toma Muere 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 Uff Me cagué por un momento Ya lo leo Que me está matando El batichico Este es pico de cobre Hueón No he mejorado el pico Hace mucho Tengo que ir a mejorar el pico No se puede trabajar Sin un buen pico Ah Pero si lo hago No lo hago en 5 días Voy a tener que hacer Que los cabros lo hagan Ya A mis trabajadores Alerta Necesito toda la piedra Que puedan conseguir Porfa Blocks De verdad Abanico 44 Por favor Si yo creo que mejor Voy a ir a pedirle eso Al huacho Para que me mejore el pico Salir de la mina Nos vamos para casa A buscar las cositas Para el autobús ¿Qué me dice? Si es que tienes una piedra De colores En el juego Si O sea No sé si es que la tengo ya Porque tengo entendido Que esa la puedo usar Para conseguir una espada A la raja Bien Esto debe ser suficiente Una espada raja No es una espada Muy buena De iridio Washita Mejora herramienta Pico de hierro Bien Ahí ya lo terminará Más adelante Washio ¿Y ahora qué hago Con mi vida? No sé Cabrón Necesito piedra No se olviden A mis queridos Trabajadores No se olviden A ver A ver voy a revisar Si es que tengo Esa piedra De colores Porque se supone Que Si la pongo En un lugar Específico Se supone Que Voy a poder Tener Esa espada Así terrible Shingona No no está No no está Voy a ir a abrir Geoda Entonces Creo que Es algo entretenido De hacer Si 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 Yo digo que si Aparte le voy a ir A dejar esto al mango Para los que no sepan Lo que es el mango Es el mago Así le digo Iridio Mejor el acero De damasco Ay no lo conozco Pero al menos En el juego Que yo sepa Que yo sepa El iridio Es lo más mejor De lo mejor De lo mejor Aquí en este juego Lo sé Bastante extraño Random Y todo Pero Es lo que hay Dice O usar las bombas Para conseguir Piedras en el desierto Bueno Le aviso entonces Al Yovita y al Tico Que tienen que usar bombas Yo no tengo problema Que gasten en las bombas Tome Le gustó Bien Como vamos con la amistad Aquí con el caballero Ah vamos Re bien Güellito Capaz que me enseñe Algo bonito Más adelante Acá que hay No no hay nada Oh Oh Ah Dice El altar de las ilusiones Hacer una ofrenda Para cambiar tu aspecto No Estoy feliz Así como estoy Esto no funciona Ok Bueno Yau Me encanta la musiquita De ese hueón Quería donar Pero no hay money No Bueno Será Aprecio entonces Tu intención De querer darme Una moneda Porque soy pobre Ah Soy pobre Pobre Una loca pobre Sopa y pilla Ah Cuando termine El lote Se desbloquea Ah Ya Ok Ok A ver Toma No me importa Si no te gusta Para ti Toma Y te voy a dar A ti también Espera Meloncita Espérame Toma No Se fue Bueno No importa ¿Qué venía a hacer? Ah Romper geodas No Ya es muy tarde Ya cerró Puta que pasa rápido El tiempo aquí Bueno Le daré cositas Aquí a todos Ahora tengo que llevarme Mejor con el cabro De mierda Bueno Chao Seremos Pobres Pero de buen Corazón Tenemos un buen Croissant Tenemos un buen Croissant Ok Ahí está mi Guayito ¿Ya te di regalo? Ay sí Ya te lo dije Ay es que me gusta Tanto darte regalitos Porque eres tan lindo Chao Voy a ver si los cabros Me consiguieron La cantidad de piedras Que necesito Porque no tengo pico Si los recuerdo Se me cayó el pico Mi furzona Ya tiene tres reworks Aún no lo he dibujado De cuerpo completo Ni le puse nombre ¿Por qué no lo vas a llamar Como tú? O sea Es una idea Yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí Yo creo que ya lo dejamos Hasta acá nomás Guayito Tía ¿Puedo mejorar mi pico? Sí Pero tienes que mejorarlo Después de cinco días Porque necesito piedra ahora Así que necesito Que me consigan piedra Aunque Bueno De todos modos Vamos a seguir otro día Porque ya vamos a llegar Al final del directo Tengo otra cosa que grabar Y aparte tengo hambre Y tengo que morfar Alguna cosita Comer Guayito Que rico Quiero comer Quiero comer Rico Eli Hay alguien que no está mimiendo No, 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 no Te sales de aquí ahora Te sales de aquí ahora No No Fuera No Chu A tu casa Ahora A tu casa Conchetumare A tu casa Ahora mismo Te fuiste Conchetumare Pa' todo No Chu Te pego con el hueso Te pego con el hueso Conchetumare Chu Chu Mira, hasta Llegué a correr la cuestión ¿Qué? Ah, me venía a atacar Te fuiste a la cama Conchetumare Pégale con la silla Me dice Mira conchetumare Que se viene a acostar conmigo Conchetumare Bien 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 Mejoré en espadazos Nueva receta Anillo Yo De Yoba Anillo De Yoba Yovita Tiene un anillo Nueva receta de fabricación Anillo también Y bueno chicos Con esto Hemos llegado Al final de este directo Lamentablemente No pude jugar el otro Pero no importa Porque voy a seguir jugando Este Así que cuídense Mis furritos lindos Recuerden que los quiero Un montón Y nos vemos En un próximo directo Chao Chao